Estamos en el agua negra En el departamento de Hatchel Mira que bonito todo esto Que tenemos acá en nuestro departamento Divino Yo disfruto, pero muchísimo Venir en época de verano acá A este lugar Ahí está mi papá, me está esperando Ahí está Dylan Pero queremos probar el agua A ver Saben mis varices Como me están Agradeciendo este momento Che, pero no está tan helada Mirá los caracoles Perdón No son caracoles Son sangre Ahí viene Tao Che, pinta para ir para aquel lado No me venimos a bajar mucho Porque hay muchísimos cangrejos Ahí hay uno Y no he traído O sea, las zapas que he traído Son las con las que me voy a ir Pero Pero No he traído otras zapatillas para Si hubiese traído otro calzado Pero de una que me meto Está repaladizo todo esto Pero está hermosa El agua O no ¿O no Dylan? Está entrenando cortes de pelo nuevo El día Ahí está uno que es enorme No 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 me me No No me Me da mucho Miedo Aunque ellos huyen Cuando nos ven a nosotros Pero de todas maneras igual Hay que ser respetuosos Por los seres que viven debajo del agua Valle O No O O O O O O O O ¡Gracias!